Donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, en mi vida, yo te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Se ha ido el artista, pero ha quedado la leyenda para su inmortalidad. Juan Gabriel estará siempre presente y más vivo que nunca en nuestro corazón.